Ya sabéis que ahora llega el mes de mayo y empieza la alergia y el número de ciudadanos alérgicos es un número creciente. Ya en Europa estamos en un 30% de personas alérgicas, de las cuales un 20% son alérgicas a algún tipo de polen. Es decir, ya prácticamente uno de cada cinco ciudadanos los que llegan a la primavera y empiezan a tener problemas de asma, etcétera. ¿Qué es decir? ¿Se puede hacer desde el ayuntamiento para reducir esto o minimizarlo? Pues nosotros entendemos que sí. El Departamento Municipal de Parques y Jardines es quien selecciona las especies arbóreas que se ponen en las calles, en los parques, en los jardines de la ciudad. Y hay ya estudios muy importantes hechos en las universidades de Granada, que antes no existían, pero que ya sí que los tenemos y que lo mismo que se dan muchísima información a la hora de establecer las guías para seleccionar las especies arbóreas, pues si son de crecimiento rápido o de crecimiento lento, si son caducifolios o son palernifolitas, no hay ninguna referencia a la capacidad alérgica que tienen esas especies. Y como ya hay estudios, pues ya creemos que es el momento de que los ayuntamientos empiecen a admitirlo eso entre los criterios que tengan en cuenta a la hora de seleccionar esas especies. Hay la mayor parte de las alergias al polen que se dan en nuestra zona son especies agrícolas. La inmensa mayoría de los alérgicos son a la gramínea, seguido del olivo. En Europa es la gramínea y en la zona de Andalucía a la gramínea le añadimos el tema del olivo. El índice de polen en las ciudades es más alto o es más bajo que en el campo, es el mismo. Sin embargo, la incidencia de alergias en el medio urbano es el doble que en el medio rural. Lo mismo que es el doble en mujeres que en hombres y es el doble en gente joven que en gente adulta. Es una de las enfermedades que tenemos que soportar en el medio urbano porque una de las causas principales es la contaminación. Y cómo influye la contaminación y cómo mancha los granos de polen, pues produce la alergia. Entonces, ¿nosotros qué vamos a plantearle al ayuntamiento un poco en este contexto general? Pues le vamos a plantear que en el departamento de Parque y Jardines hay varias especies que se consideran que después de la gramínea y el olivo como especies ornamentales son las que más alérgicas producen, como es el plátano de sombra y los cipreses, pues que dejen de plantarse. Y se sustituyan por otras especies que no tienen ese tono alérgico que tienen estas especies. Además de estas dos especies, los cipreses y el plátano de sombra, que son los más utilizados, los más extendidos, en Madrid o Barcelona hasta el 30% del arbolado son plátanos de sombra, a pesar de que producen alergias en los ciudadanos. Pues se sigue utilizando, ¿no? Bueno, pues aparte de estas especies que son de índice alérgico muy alto, tenemos otras como el aligustre, que ya se utiliza como árbol y como seto y que es muy extendido, produce una alergia baja, pero produce alergia cruzada con el olivo. Y entonces, los alérgicos al olivo se mantienen con síntomas 14 o 15 días más en Linares, por ejemplo, debido al aligustre, porque está muy extendido. Bueno, pues estas especies, el Departamento de Parque y Jardines debe tenerlo en cuenta, pues para no utilizarlas. ¿Vamos a cortar los árboles ahora mismo? No, no. Pero sí que podemos ir donde se vayan poniendo árboles nuevos, pues que ya no sean de estas especies. Y donde se vayan a sustituir, se vayan a sustituir, pues por estas nuevas especies. Todos los árboles que han puesto de sombra son plátanos. Todos producen alergias. Porque han puesto lo mismo que en el paseo. Bueno, para lo del paseo no los vamos a cortar, que llevan ahí 200 años, pero este sitio que es nuevo, pues se le habría tenido más cuidado y haber puesto otras especies mucho menos agresivas. Entonces, esa sería una parte. Una parte de la emoción. Otra parte de la emoción. Hay una serie de medidas complementarias a esto que también pueden reducir la incidencia de las alergias. Por ejemplo, la limpieza de los solares, la limpieza de los parques y jardines, donde sale muchísima hierba durante el verano, y esas hierbas, la mayoría de ellas producen alergias. Pues esa limpieza de los parques y jardines, incitar a los puños de solares a que, por favor, limpien en esa época del año, pues a los que vivan en esa zona le van a reducir bastante los síndromes. Porque no olvidemos que los edificios y las calles son un obstáculo al movimiento del polen. Y entonces que en un solar de una calle haya un herbazal muy grande, a los vecinos de esa zona sí que hace que aumente significativamente el nivel de polen. A la ciudad no, pero a la de esa zona sí. Si vamos teniendo muchos locales, muchos solares llenos de hierba, los parques con mucha hierba, pues estamos contribuyendo a todo ese tipo de cosas. Se pueden hacer cosas complementarias como podar los árboles en la época antes de la floración, a los que sean posibles, o a los que se puedan utilizar plantas macho y plantas hembra, utilizar las plantas hembra que no producen polen, etcétera, etcétera. Hay toda una gama de posibilidades que nosotros las sugerimos en la moción y que, evidentemente, los técnicos correspondientes deberán tenerlo en cuenta. Lo importante es que el ayuntamiento asuma como filosofía que hay un número importante de población que sufre estas consecuencias. Y hay un tercer apartado donde también puede influir el ayuntamiento y es dar una serie de directrices a los propietarios de comunidades, los que tengan chalet, los que tengan jardines, patios, que ponen arbolado. El alborado urbano está creciendo en extinción, pues, dar unas recomendaciones de qué especies no deberían desembrarse y qué especies más recomendables que deberían desembrarse para hacer los setos. Porque ya sabéis que los setos, así todos, son de ciprés y el ciprés es una de las plantas que más alergias producen a partir del mes de febrero, una buena parte de la población. Pues dar esas recomendaciones. También, una parte del jardín botánico municipal que tenemos hoy en la Argentina de Madrid, seleccionar qué especies son las buenas, qué especies son las malas desde el punto de vista alérgico, para que los escolares y la gente joven las vaya visualizando. No se trata de que sean plantas malas o plantas buenas. En el contexto nuestro hay cuatro o cinco especies que no es componente que estén, porque producen daño y en otro sentido están mucho mejor. Y, sin embargo, pues las sustituimos por otras que tienen menos incidencia y que mejoran la salud de los ciudadanos. En general, este tema, pues puede que haya mucha gente que le pille el ajo, que no le interese, pero hay un 20% de la población de Linares que, llegado a este momento, sí que agradecería cualquier tipo de medida que pueda tomar el ayuntamiento y que minimice lo que sería el periodo que le queda por delante, que es de respirar poco y toser mucho y no poder disfrutar del aire libre en igualdad de condiciones. Básicamente era esa. Luego, si queréis, os pasa por escrito para que tengáis más detallillos de datos que hemos cogido de un estudio muy importante que se han hecho en la Universidad de Granada y que hace este tipo de recomendaciones a la ciudad de Granada, que ya sí que se están empezando a introducir en su previsión de planificación de parques. Gracias.